En realidad fue una mujer de muy pocas palabras conmigo, pero me dijo, tú vas a heredar unas joyas divinas. Frida Sofía forma parte de una de las dinastías más emblemáticas del mundo del espectáculo en México, siendo la hija de la reconocida cantante Alejandra Guzmán y la nieta de la destacada actriz Silvia Pinal. Sin embargo, un detalle poco conocido acerca de esta joven es que también fue aislada de la icónica María Félix. Tras el triste fallecimiento de la doña el 8 de abril de 2002, Frida Sofía se encontró entre las herederas de la considerable fortuna de María Félix. La revelación la hizo la propia hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma en una entrevista llevada a cabo por Lucía Méndez. Frida Sofía recordó a la diva del cine de oro como una mujer de pocas palabras, compartiendo sus recuerdos. Me dijo, vas a heredar unas joyas divinas, eso es lo único que debería interesarte. Reveló la nieta de Silvia Pinal, imitando el característico tono de voz y los gestos de la doña. La conexión entre María Félix y la hija de Alejandra Guzmán se creó en la estrecha relación de la madre de Pablo Moctezuma con la legendaria actriz. La joven incluso confesó que consideraba a la diva del cine mexicano como la mujer más bella de su época. Recordemos que María Félix era famosa por su impresionante colección de joyas, con diseños únicos elaborados por la prestigiosa marca francesa Cartier. Entre las piezas más destacadas se encuentran los collares y brazaletes de serpiente, jaguar y cocodrilo, los cuales hoy reposan en un museo. A pesar del paso del tiempo, Frida Sofía aún guarda consigo algunas joyas que alguna vez pertenecieron a María Félix, aunque la joven no ha revelado detalles específicos. Expertos estiman que el valor de estas joyas superan los 100 mil dólares, es decir, más de dos millones de pesos. Añadiendo un toque de misterio y glamour a la fascinante historia de la herencia de Frida Sofía. Y la pregunta del millón, ¿Frida Sofía aún conserva estas piezas únicas en la actualidad o acaso la subastó en busca de solvencia económica? La nieta de Silvia Pinal aún conserva estas piezas exclusivas, pues lo considera como un tesoro único para honrar la memoria de su madrina María Félix. No olviden seguirnos para mantenerse al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. No te pierdas la respuesta de Cintia Clipo a las críticas constantes de Laura Zapata. La actriz no se guardó nada y le dijo sapo a su colega. En el siguiente video te revelamos todos los detalles. ¡Gracias!